Sujetos desconocidos lanzaron dos granadas al hotel donde se hospeda el convoy de policías federales que participan en el operativo juntos por Chilpancingo. Los hechos ocurrieron en la capital guerrerense alrededor de las 6.30 de la mañana, donde solo uno de los artefactos estalló sin ocasionar daños ni víctimas. Otro de los artefactos sin estallar quedó en la entrada del inmueble controlado por el Estado hasta el arribo de un equipo especial. El hotel que la Policía Federal mantiene como sede en Chilpancingo se encuentra a un costado de la residencia oficial del gobernador Casa Guerrero sobre la avenida Rufo Figueroa. Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal para coadyuvar en las investigaciones. Durante varias horas, el inmueble permaneció resguardado por fuerzas militares y policíacas, mientras que en varios puntos de la ciudad se desplegaron operativos en busca de los responsables. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.